Don Toribio El sueño de su vida y así romanes sin ti Don Toribio, Toribio, K, la bola, la bola Don Toribio, Toribio, K, la bola, la bola Don Toribio quiere ser un gitán y patronauta caramba Don Toribio, Toribio, K, la bola, la bola Don Toribio, Toribio, K, la bola, la bola A Don Toribio, carambola, carambola Se le han tocado de ir A dar su viaje a la luna, si a la luna El humo de nos puede fin Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero el dueño de su vida Él es el dueño de su vida Y así lo va a decidir Don Toribio, Toribio, K La bola, la bola Cuando yo era chiquitito También jugaba la bola Pero ya soy mayorcito Y ahora juego a carambola ¡Qué caramba! La bola, la bola La bola, la bola ¡Usted lo han visto! Pero el dueño de su vida Él es el dueño de su vida Y así lo va a decidir Tor, Toribio, Toribio, clan La bola, la bola Tor, Toribio, Toribio, clan La bola, la bola Dígame ustedes señores Si han visto nunca en la vida Un gitano que quisiera Ir a la luna en tranvío que camina Tor, Toribio, Toribio, clan La bola, la bola Tor, Toribio, Toribio, clan La bola, la bola Tor, Toribio quiere ir A la luna, luna, escoba que camina Mira como viene la bola Oye como rueda la bola Tor, Toribio, Toribio, clan La bola, 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 la bola Gracias por ver el video